Este jueves, que además coincide con la fiesta local de la festividad del Corpus Christi, vuelve el mercadillo de Marchena con su horario habitual y también el mismo emplazamiento en el barrio Madre de Dios, después de que los comerciantes rechazaran su traslado a otra ubicación más alejada de las viviendas, como han pedido algunos vecinos de esa zona. Hace unos días se celebró una reunión con los vendedores ambulantes donde se dio a conocer las exigencias y normativas que establece Sanidad para la reapertura de los mercadillos al aire libre. El próximo jueves día 11 se reanudará aquí en Marchena el mercadillo, el tradicional jueves. Aún así, siendo festivo día del Corpus, se iniciará de nuevo la venta allí en el mercadillo. Así que todas las personas que quieran ir allí a realizar sus compras, ya a partir del próximo jueves día 11 estará de nuevo abierto. Para poder abrir el mercadillo, el Ministerio de Sanidad nos mandó unas directrices que tenemos que cumplir. Esta pasada semana nos reunimos en el salón de pleno de aquí del Ayuntamiento de Marchena con los comerciantes que montan sus puestos allí en la calle Madre de Dios para explicarles la reestructuración que tenemos que hacer y las medidas que hay que tomar para montar este mercadillo. Entre esas medidas destaca la nueva ubicación de los puestos que mantendrán su numeración pero que se dispondrán de manera lineal con una separación de 2,5 metros entre cada uno. Se destaca también la exigencia de que haya una entrada y salida para los visitantes que estarán vigiladas por seguridad privada y que se harán por la zona más alta y la más baja respectivamente. Los ciudadanos que acudan al mercadillo deberán de llevar obligatoriamente mascarilla. Ahora los puestos tienen que montar de forma lineal, de forma lineal que es lo que quiere decir, que no puede haber uno enfrente del otro, tienen que ser todos en la misma línea. Y después lo importante, que entre puesto y puesto tiene que haber una distancia de 2,5 metros, entre puesto y puesto, una distancia libre de 2,5 metros por seguridad. Y después la otra medida importante, que es la que quiero trasladar aquí al pueblo de Marchena y a todas las personas que vayan a ese mercadillo, que nos obligan a que el mercadillo tenga una entrada y una salida. Esta entrada estará en la calle Madredo, en la parte de arriba, y solo será un circuito de compra. Entonces se tiene que entrar desde Madredo desde la parte de arriba y se saldrá por la parte de abajo. La ubicación es la misma, los puestos tendrán su misma numeración, irán colocados de la misma forma, pero se han reestructurado los metros para que puedan montar todos. Importante, solo se podrá entrar desde la parte de arriba de Madredo y salir por la parte de abajo. Habrá vallas de seguridad y además también contaremos con seguridad privada para que controlen el acceso y la salida. Importante también recalcar que es obligatorio para entrar en el mercadillo el uso de la mascarilla. Al igual que es obligatorio que la tengamos por la calle, para entrar en el mercadillo estos vigilantes de seguridad, a las personas que no vayan con mascarilla no se les permitirá la entrada. Después, todos los puestos contarán con geles hidroalcohólicos y ya saben ellos perfectamente que es medida que tienen que tomar de sanidad, como por ejemplo las prendas no se las pueden probar allí las personas. En fin, que estemos todos un poco concienciados en cumplir este tipo de normas para el buen desarrollo de este mercadillo. El horario tanto de montaje y desmontaje como de atención al público será similar al de siempre. Los horarios del mercadillo serán los mismos de siempre. Desde las siete de la mañana estará allí policía local para controlar que se monte el mercadillo con las directrices que el Gobierno nos indica. Y a partir de ocho y media, nueve de la mañana estará abierto al público para que las personas puedan realizar allí sus compras con total garantía hasta prácticamente dos o dos y media del mediodía, como siempre. Por lo tanto, mantendremos el horario habitual, pero con el handicap importante de que será entrada y salida, que tenemos que cumplir ese circuito de entrada y salida.